¿Y? ¿Cómo estás? Alonso ¿Qué dijimos del uso de la llave? ¿Eh? O sea, que Benjamín no esté, no quiere decir que las reglas hayan desaparecido Ya, 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 ya Cuando veas esto vas a dejar de renegar ¿Qué cosa? Toma ¿Qué es esto? ¿Son... dos pasajes a España? Ahora, son solo por diez días, ¿ah? Tampoco te vayas a emocionar mucho Son a Barcelona, pero al menos, pues, te tomas un tren y le das el alcance al Toqueabenja, ¿no? Alonso ¿Qué hiciste? Nada, nada, o sea, todo por la legal ¿Seguro? Sí, claro, claro Completamente A ver, yo sé que he hecho muchas cosas, cuando hemos estado juntos, que nos han hecho muy feliz De hecho, de las cuales no me siento muy orgulloso, pero... Miles Sí Como cuando me fui al cumpleaños del Richie, ¿te acuerdas? No regresé en tres días Sí Sí, pues... Pero creo que lo peor fue cuando perdiste a Rodrigo en el centro comercial Fue estar hablando con esa vendedora Pero siempre me perdonabas No estoy segura si debía hacerlo O sea, yo sé que lo hacías por mi bien Querías que cambie para bien, ¿no? Querías que seas un mejor papá, un mejor esposo O sea, siempre estarás jugado por mí Pero es que yo... Soy como soy Sí Creo que... En el amor no deberíamos tratar de cambiar al otro Al menos no la fuerza, ¿no? Sí Ahora, tú sabes que yo los adoro Los quiero muchísimo A mi manera, claro, ¿no? Que es... La mejor manera en la que podría yo querer Y por eso justamente es que usé parte de la herencia de mi viejita Para comprarle esos pasajes y pues puedan darle el alcance a Benjamín ¿Qué? 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 Muy lindo Pero... Gracias, Alonso, en serio Solo que Benjamín y yo ya no estamos Así que puedes devolverlos Natalia El niño no te adora, se muere por ti ¿Eh? Y además quiere a nuestro cachorro como si fuera suyo ¿No crees que merece... Una oportunidad? ¿No? Al menos más que yo, ¿no? No puedo creer que estés diciendo esto Sí, yo tampoco Pero sí, tienes razón Lo quiere mucho a Rodri, ¿no? Y claro, nunca va a ser tan... Tan pintón como yo, ¿no? Ni tan chévere, buena onda Pero bueno, ahí le va Se está acercando Gracias, Luisa Gracias por hacer esto, en serio Gracias, gracias Gracias, Alonso Está bien, ¿no? Gracias, Luisa 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 Gracias, Luisa